El príncipe William y Kate no planean inscribirse en una reunión humillante con los Sussex. El príncipe William y Catherine, la princesa de Gales, no aceptarían compartir su cena de Navidad con el príncipe Harry y Meghan Markle, afirmó un amigo del príncipe. El príncipe William y Kate, la princesa de Gales, verían una reunión navideña con el duque y la duquesa de Sussex como un ejercicio humillante de autocontrol, afirmó un amigo de la realeza. El príncipe de Gales ha estado en desacuerdo con el príncipe Harry durante años, una división exacerbada aún más por los comentarios que el duque hizo sobre su hermano y su cuñada desde que renunció. A principios de esta semana, surgieron informes que afirmaban que los dos príncipes pronto podrían verse obligados a reunirse en una cena de Navidad en Sandringham. La sugerencia se cerró poco después, y se filtró a la prensa una copia de la lista de invitados que mostraba que no se pediría al duque y la duquesa de Sussex que asistieran. Un amigo del príncipe de Gales afirmó que él y Kate probablemente no se habrían inscrito en una posible confrontación con la pareja de California durante la cena de Navidad. Le dijeron a The Daily Beast, ¿te gustaría sentarte a disfrutar de un almuerzo de Navidad con alguien que básicamente te había llamado idiota en público? La fuente también argumentó que el príncipe y la princesa de Gales preferirían evitar la humillación total de tener una pequeña charla con Harry y Meghan. Y una fuente cercana al rey Carlos insistió en que su majestad planificará cuidadosamente cualquier medida para invitar a Meghan y Harry a regresar al redil para eventos familiares. La realeza ha dejado de lado sus diferencias en múltiples ocasiones desde que los Sussex abandonaron la institución, principalmente en momentos de celebración nacional como el jubileo de platino de la difunta reina o para llorar la pérdida de miembros de alto rango de la familia. Pero tras el lanzamiento de la serie documental de Harry y Meghan y la publicación de las memorias del duque, las relaciones se han congelado una vez más.